¿Se me oye? ¿Seguro? ¡Buenísimo! Buenas tardes a todos. Ya que decimos donde trabajas, ¿eh? ¿Qué pasa? La Santa se ve... Ahí trabajo. Sí. Bienvenidos a todos a un nuevo Estépticos en el Pab. Hoy es la primera vez que repetimos tema. Bueno, repetimos tema porque... Bueno, porque hubo descontento general en la otra ocasión. No moló mucho. Y creemos que es un tema que tiene de importancia, evidentemente polémico y emocionante, como para que merezca una... Lo que en inglés dicen, revisite. Así que, nada, no me enrollo mucho más. En este caso, recuerdo que esto lo monta RP, sociedad para avance del pensamiento crítico. Que nos hemos dado nosotros mismos un premio. Es verdad. Sí, nos hemos dado dos premios. Uno hacia afuera y otro a actividades del interior o, bueno, a gente de la asociación que hace cosas que molan. Y nos lo han dado a Estépticos en el Pab de Madrid. Y nada. ¡Ay! Joder, ¿verdad? Justo lo importante me lo saltaba. Porque nosotros ya sabíamos que nos habíamos dado el premio. Pero... Ricardo Palma, nuestro grabador oficial, cámara, persona que... Va a ser que me ponga rojo. Sí. Dedica sus horas en las que abandona a sus hijos para montar los vídeos y subirlos a YouTube. No soy tan popular, vivo solo. O sea, la he perdado completamente. Bueno, tiene su mención especial porque se le ocurra un montón y aunque el premio se supone que es eso para cosas de dentro de la asociación, dentro de Estépticos en el Pab, también es parte importante del mercado. Y nada, bueno, pues eso. No me enrollo más, el ponente hoy es Jesús Rosino. Es un... Bueno, yo se lo he dicho antes, lo he dicho que me parecía bien. Un motivado de la divulgación de temas del cambio climático. Es colaborador de Skeptical Science. Y sabe mucho del tema. Y bueno, la charla es cambio climático antropogénico. Y como nos gusta siempre aquí, ciencia versus pseudociencia. No sé si hay gente nueva en Estépticos en el Pab pero recuerden que primero es la charla, después tenemos debate, coloquio, pelea, discusión, lo que sea. Pues la podéis hacer preguntas, podéis participar. Y nada, un aplauso y muchas gracias por venir. Bueno, pues nada, buenas tardes y bienvenido a esta charla sobre el actual cambio climático, el cambio climático antropogénico, que básicamente viene a significar antropos, hombre, génesis, creación, causado por el ser humano. En la que, bueno, el objetivo fundamental va a ser que nos familiaricemos con las distintas parcelas de la ciencia que afectan a este fenómeno para dentro de cada parcela, pues conocer cuáles son los argumentos relevantes en función de aquello que esté siendo discutido. A lo largo de estos distintos apartados, pues iremos analizando algunos de los argumentos más populares entre aquellos que pretenden cuestionar tanto la existencia como el origen humano de la actual cambio climático. Si es posible, si hay preguntas, preferiría que se dejas en la final porque la presentación es larga y, bueno, es posible que se contesten después a la presentación. Entonces, bueno, os cuento un poco cómo va a ser la estructura de la presentación. No hace falta que los ustedes lo leáis, os lo cuento yo. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que determina la temperatura media del planeta, que es básicamente una cuestión de equilibrio termodinámico. Luego veremos cómo sabemos que ha habido un calentamiento global, como lo hemos detectado. Y a continuación, pues pasaremos a la siguiente pregunta lógica, que es cómo sabemos qué hemos causado nosotros. Eso va a ser el núcleo de la presentación y luego ya cerraremos, para dejar la costa un poco cerrada, con los efectos o consecuencias del cambio climático y qué medidas, qué tipo de medidas se pueden adaptar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos con esa primera parte, que es saber qué es lo que determina la temperatura media del planeta. Y al final lo que sucede es que, para que un planeta se note de equilibrio termodinámico, pues tiene que calentarse hasta conseguir emitir tanta energía como recibe de su estrella, energía en farroja en este caso. Hemos medido por satélite cuál es la energía que recibimos del Sol y, bueno, vía ley de Stefan Bulkman, pues es fácil calcular que la temperatura de equilibrio del planeta que correspondería a esa energía sería unos 5 grados de ansiedad, aproximadamente. Lo que pasa es que la Tierra, pues no es un cuerpo negro que absorba toda la energía que le llega del Sol, es un cuerpo gris. Y también hemos medido por satélite, pues que parte de esa energía se refleja de vuelta al espacio, ¿no? Esto es el albedo. Las superficies de la Tierra, que tienen un color más claro, un color más blanco, pues reflejan esa energía y no llega a penetrar, ¿no? En esa etapa. Las superficies oscuras, pues tienen menos albedo y esa energía penetra y sigue calentando. Entonces, igualmente, por satélite hemos medido también que aproximadamente el 30% de la energía que recibimos del Sol se refleja de vuelta al espacio. Entonces, nada, cogiendo lo mismo de antes, la radiación solar recibida, cogimos el 70% en vez del 100%, pues de la misma manera podemos calcular que la temperatura de equilibrio de los planetas sería la fiorera de 18 grados bajo cero. Una bola de hierro, definitivamente. ¿Qué es lo que explica la diferencia de temperatura, esta temperatura teórica, la temperatura efectiva que explicamos en el planeta, que es unos 15 o 16 grados? Bueno, pues se trata del efecto invernadero. Comento brevemente lo que es el efecto invernadero, que es básicamente como una manta que hay alrededor del planeta, ¿no? Pero es una manta muy peculiar, porque retiene el calor que emite la Tierra, retiene la energía que emite el planeta, pero la energía solar pasa como si fuera transparente, como si no existiera. Esto se debe a que la radiación que emite el planeta es de una longitud de onda distinta a la que reciben el teléfono. El Sol es muy visible, tiene más energía, está en otro segmento del espectro, y la Tierra pues emite una energía de onda larga, y bueno, todos los cuerpos absorben y revalan en algún segmento del espectro, y los gases de efecto invernadero son aquellos que precisamente absorben y revalan en el rango del espectro que emite el planeta. En definitiva, lo que sucede con el efecto invernadero es que la Tierra cuando se calienta, esa energía no llega a salir. Entonces, para que esa energía consiga salir, se tiene que calentar más hasta que consiga devolver al espacio la misma energía que recibe el Sol, en definitiva. Entonces, bueno, resumiendo lo que hemos visto, simplemente la fórmula de arriba, esto es un desarrollo teórico, pero no lo comentamos, la temperatura del planeta viene a ser Sol menos albedo más efecto invernadero. Al final, se trata simplemente de energía que entra, que es el Sol menos albedo, y luego cuánto de fácil o cuánto de difícil es que escape esa energía del planeta. Y bueno, con esto ya tendríamos una idea, más o menos, de cómo se determina la temperatura media del planeta y podríamos ver el primero de los argumentos estércicos de la noche, que es que no podemos predecir el tiempo a más de unos pocos días o más de tres días o así. En este sentido, tenemos una cita muy célebre en este país, que se traiga aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 30 años? Como alguno ya ha delivinado, la cita es de los cuatro presidentes del gobierno. Entonces, bueno, esto es una confusión muy común, al final. Desde el punto de vista de lo que tú sientes, el clima y la meteorología se parecen mucho. Pero desde el punto de vista de la problemática física, de la problemática estadística, son problemas bastante distintos. Son muy diferentes, ¿no? Básicamente, físicamente, el clima global es una cuestión de cantidad de energía. Más energía, más calor. Y la meteorología es una cuestión de cómo se redistribuye esa energía dentro del sistema climático. Aquí entra en el juego la dinámica de fluidos y vía las ecuaciones de Navier-Stokes sale el caos en la meteorología. El caos viene a ser pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, se magnifican a lo largo del tiempo y es muy difícil predecir. Entonces, bueno, esto lo que nos revela es que al final el clima no es más que la meteorología promedio. Es decir, si no hay una variación de energía, la meteorología lo que hace es como una oscilación tipo ruido blanco alrededor de una estabilidad. Entonces, climáticamente, a lo mejor no puedes predecir un punto concreto, pero puedes predecir tendencias. Es decir, si aumenta la cantidad de energía, puedes predecir determinadas tendencias. Por ejemplo, para que se encienda un poco mejor, quizá en algunos ejemplos sea más fácil. No podemos predecir cuál será el curso exacto de una tormenta y, sin embargo, eso no nos impide predecir cuál será la precipitación promedio en una zona a lo largo de un periodo de tiempo. Tampoco podemos predecir qué temperatura va a ser el 15 de agosto. Sin embargo, todos sabemos que la temperatura va a tender a ir aumentando a medida que llegue el verano y que en promedio los meses de verano van a ser más cálidos que los de invierno, a pesar de la meteorología. El ciclo de las estaciones es un ejemplo de que la meteorología no te impide predecir el clima. Y los ciclos de día y la noche, pues igual, de día hace más calor, no se hace más frío, a pesar del caos y de la dinámica de fluido en la meteorología. Igualmente, cuando hay una reducción volcánica importante, pues se inyectan aerosoles en la estratosfera, aumenta el albedo, entra menos energía y enfría un par de años, a pesar de la meteorología. Del mismo modo, cuando aumentan las bases de efecto inondadero, pues aumenta la temperatura. Para mostrar estos dos conceptos, pues he hecho este dibujito, que, bueno, básicamente es una olla con agua hirviendo, y dentro de la olla estaría, digamos, lo que es la meteorología, lo que se hace dentro del sistema climático. Entonces, efectivamente, aquí hay mucha turbulencia, hay mucha dinámica fluida, así puede ser muy difícil predecir dónde va a estar una concreta molécula de agua al cabo de tan solo unos segundos, pero eso de ninguna manera nos impide predecir que si aumentamos el fuego del sol, la temperatura aumenta, o si lo mantenemos estable, pero impedimos, con el principio físico es distinto, realmente, pero es tal el concepto. Si tapamos esta olla con esa tapa, que son las bases de efecto invernadero, pues la temperatura también, pues, tiene que aumentar, ¿no? En definitiva, se trata de que, en realidad, el hecho de que la dinámica interna en un sistema sea caótico, de ninguna manera predetermina que el comportamiento agregado del sistema tenga que serlo. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es un río. En un río, tú coges una hoja seca, la metes en el centro del río, y la dinámica interna del río es caótica. Es muy difícil de predecir dónde va a estar a corto de tan solo unos segundos. Sin embargo, el cauce del río, pues, viene determinado al final por la gravedad y por la geografía. Y el caos interno del río, pues no nos impide construir presas, por ejemplo. Y con esto, pues, habríamos visto un poco la diferencia entre clima y meteorología y cómo se determina la temperatura del planeta. Y pasaríamos a ver, pues, cómo sabemos que ha habido un calentamiento, ¿no? Cómo hemos detectado ese calentamiento. Y básicamente, pues, esto lo sabemos porque lo hemos medido. Los grupos que se han puesto a estudiar esto, pues, los grupos de científicos han llegado a la conclusión de que tenemos suficientes estaciones meteorológicas como para tener un registro cuasi global de temperatura desde mediados o finales del siglo XIX. Este, concretamente, es el registro de la NASA. Con esto ya podríamos seguir, pero, bueno, cuando surge este gráfico, pues, surjan algunas cosillas que prefiero comentar ahora. Cada punto negro, pues, es la temperatura de un año. En rojo hay un suavizado aquí de cinco puntos. Y, bueno, lo que se aprecia a simple vista es que el calentamiento se ha producido un poco en tres fases, ¿no? A lo largo del siglo XX. Esta fase inicial, una fase de estabilidad, incluso el ligero enfriamiento y el calentamiento más pronunciado más reciente, ¿no? Esto lo veríamos, sería mejor verlo en el tema de la atribución, cuando veamos cómo luego nos atribuía al ser humano. Pero, bueno, lo adelanto básicamente, bueno, obviamente, las bases de efectos y minerales no son el único factor que influye en el clima. A principios del siglo, pues, hubo una contribución natural de un aumento de la actividad solar. Lo que pasó aquí es... Lo que pasó aquí es que, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un fuerte proceso de disperización en el hemisferio norte, se emitieron gran cantidad de aerosoles surfatados a la atmósfera y eso aumentó el albedo. En definitiva, aumentó la cantidad de radiación que se refijaba al espacio, trababa menos energía. Y lo que sucedió aquí, pues, básicamente, los gases de efecto invernadero continuaron aumentando. A mediados de los 70 empezaron a ser el factor dominante. También en los 70 se empezaron a dictar leyes de aire limpio, que empezaron a eliminar el azufre de los combustibles fósiles y la emisión de este tipo de partículas, pues, se estabilizó. Y, bueno, esas tres tendencias, digamos, son lo que estadísticamente se refleja en un cambio de energía, un cambio de balance energético. Y luego se producen esta especie de oscilaciones alrededor de la tendencia de la poplaza. Eso es meteorología. Hay que ampliar aquí el concepto de meteorología. Interanualmente se producen estos canos porque hay un intercambio de calor entre la atmósfera y el océano. El factor que más influye aquí es el niño, que es un fenómeno cuasi-cíclico que se da en las aguas del trópico en el océano pacífico. A veces hay un poco más de viento y afloran más aguas frías, es un año un poco más frío, y a veces hacen menos, están más afloto las aguas cálidas y es un año más cálido. Pero esto, en definitiva, es cuasi-cíclico de un turno tomamos ocho años y no muestra tampoco ninguna tendencia. Pero esto le da mucho juego a la gente que quiere negar el cambio climático y que quiere negar que ha habido en definitiva un calentamiento, más bien. Especialmente cuando hay un año anormalmente cálido como fue en 1998. 1998 queda muy por encima de la tendencia de calentamiento, pues entonces, en un sistema con tendencia más ruido, es lógico que también superarse la tendencia. Esto les permite, al final, fijarse en un corto periodo de tiempo y decir que, bueno, que así, a ojo de buen cubero, pues a mí me parece que desde 1998 ya no ha habido ningún calentamiento, ¿no? Bueno, esto no es cierto, si trazas de la línea le ha habido un calentamiento, la tendencia es incluso mayor que la se lo ha visto, pero bueno, vamos a dar un concepto más amplio que nos valga para cualquier tipo de tendencia de corto plazo, ¿no? Y para ello, pues lo vamos a ilustrar ampliando esta segunda fase del calentamiento desde 1975. Vamos a eliminar también el suavizado y vamos a dejar solo los datos, ¿no? Esto sería el calentamiento que ha habido desde 1975 y al final, lo que hay que entender en este sentido es que la temperatura global es básicamente así a grosso modo el resultado de sumar dos cosas. De sumar, digamos, la parte climática, la parte de acumulación de energía, de aumento de la energía, más una variabilidad interna que realmente no tiene tendencia, no muestra ninguna tendencia. Entonces, si sumamos eso más eso, obtenemos nuestro modelo de temperaturas más o menos así. ¿No? Que es una simplificación, el forzamiento climático no es exactamente lineal, esto se modelizaría mejor como ruido, como ruido blanco y no tiene esa cifricidad exacta, pero bueno, nos sirve para el explorar el concepto. Entonces, cuando tienes aquí un máximo relativo, pues bueno, esto sirve para decir que a mí me parece que ya no hay calentamiento, aquí puedes decir que ha habido un enfriamiento, como por ejemplo en 2008 la libertad digital titulaba el enfriamiento se acelera. Y pues a partir de esto en Skeptical Science pues hemos hecho un gráfico que creemos que reteja muy bien cómo ver calentamiento una mente, vamos, la persona, la gente normal y aquellos que retenen el área de cambio climático, ¿no? Entonces, esto sería la gente normal y enfriamiento, enfriamiento, enfriamiento y enfriamiento, ¿no? Esto es como el que está fumando y dice, es muy fácil dejar de fumar, yo lo he hecho un montón de veces, ¿no? el calentamiento se ha detenido constantemente. Entonces, bueno, esto para entenderlo está muy bien. técnicamente lo que se puede decir es básicamente que las tendencias de corto plazo no alcanzan significancia estadística o significación estadística, ¿no? Entonces, son cinco registros de temperatura, dos de satélite y tres de estaciones meteorológicas y, bueno, el punto reflejaría la tendencia, en azul la de la última década y en rojo la de la parte común, como hay satélites desde finales de los 70. Entonces, básicamente, con tan corto plazo la variabilidad lo que hace es que ni siquiera puedas decir realmente si la tendencia continúa o no. Simplemente, a simple vista no puedes decir si había un cambio de tendencia. Otra cosa es que tú, físicamente, desde un punto de vista teórico, quieras argumentar que había un cambio en los cortamientos, pero así, si te viste viendo el gráfico, pues no puedes decir que había ningún cambio. Para cerrar este punto del corto plazo, simplemente voy a mencionar brevemente que hay varias maneras de obtener un gráfico de temperaturas que sea más climático y menos meteorológico, que refleje esa variabilidad. Muy breve porque no es muy importante. Una manera, dado que el niño tiene un ciclo aproximado de 8 años y también en un ciclo solar de 11 años, pues puedes hacer un suavizado dentro de una década, ¿no? Una idea movida 11 puntos y hace estar en un gráfico que refleja más tendencias climáticas. Otra manera puede ser pues eliminar los factores que no te interesan. En este estudio eliminaron la actividad solar, la actividad volcánica y el niño, ¿no? Entonces esto sería 1.998 y, bueno, ya no ha habido tampoco esta sensación de... Y quizá la más interesante, la más físicamente más realista es ser conscientes de que la temperatura en superficie no es más que una pequeña parte del calentamiento, ¿no? Del calor que se está acumulando en el planeta. La mayoría del calentamiento pues no se queda en superficie, está penetrando en el océano. Si tú computas la cantidad de contenido calórico del océano y lo sumas a lo demás, pues bueno, 1.998 igual, ¿no? Se sigue acumulando calor y ese intercambio de calor entre la atmósfera y el océano pues al final se refleja en superficie, está muy perfecto. Entonces, bueno, quizá para rematar este tema de... Que al final es una estrategia constante, El coger un corto plazo y una anomalía positiva muy alta, que al final es fijarse en el ruido y una nueva de la tendencia, pues este es un ejemplo más concreto ya para verlo más gráficamente, ¿no? Este es un famoso blog de Estados Unidos, famoso blog negacionista WhatsApp with that, que viene actualizando en los últimos 3 años estos datos sobre el contenido calórico del océano, unos que pretenden demostrar pues que los modelos de la NASA se equivocan, ¿no? En rojo estaría la tendencia que predicen los modelos de la NASA y las líneas horizontales reflejarían los datos reales de temperatura de los 700 metros, creo, de 700 metros en los océanos, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de estos datos es que están disponibles públicamente, te los puedes descargar en tu casa, meterlos en un Excel y comprobar si la NASA se equivoca o no. Bueno, simplemente la línea esta al final viene de es la tendencia de la década anterior en definitiva, porque lo que hacen es un estudio que comparaban los datos 1993-2003 de la NASA, comparaban modelos con datos reales, básicamente la tendencia es la misma, o sea que básicamente podemos hacer lo mismo, ¿no? Coger los datos del contenido calórico hasta el 2003, averiguar la tendencia, y prolongar esa tendencia. Así podremos ver si efectivamente pues el calentamiento se ha detenido. No se ha detenido. Obviamente lo que vemos es exactamente lo mismo que antes, una oscilación sobre un calentamiento del otro lado. Entonces, ¿cómo obtienen ese bloque, esa gráfica? O sea, ¿cuál es aquí el truco? Pues básicamente lo que hacen es coger exactamente la misma tendencia, pero en vez de colocarla ahí, la colocan aquí. Aquí tenemos la imagen que está publicada en el horno. O sea, al final, pues claro, estás cogiendo una anomalía que está muy por encima de la tendencia, es lógico esperar que tarde una temporada en volver a superarse. Y bueno, si nos fijamos, realmente han cogido el punto que más engañoso puede resultar porque es el punto que realmente más se aleja de la tendencia. Si cogemos la tendencia y la trazamos sobre la horizontal, podemos ver que justo en el 2003 es la anomalía cálida más cálida de la época que estamos analizando. Y bueno, para cerrar este punto simplemente también hasta finales de 2011 que es el gráfico que es el último gráfico con el que actualizaron en diciembre, pues igual no. Se trata de la tendencia, la misma oscilación, la tendencia de otra forma aquí porque es donde la empezaron a poner al principio y este es el gráfico que nos mostraba en el blog. Pero bueno, no pasa nada por argumentos que no queden. Aquí cuando se quiere negar el tema pues uno siempre puede quedar con los argumentos. Y uno de los más populares también es el tema de defecto de la isla urbana todos sabemos que en las ciudades hace más calor que en el campo. Los materiales absorben radiación de río, la emiten la suelta en el noche, no hay evaporación que también refresca en las zonas rurales. Entonces ya está. Como ha habido un fuerte proceso de industrialización en el siglo XX y la mayoría de las estaciones probablemente estén en tonas urbanas, pues el registro de temperaturas está contaminado por la urbanización y lo que estamos detectando en realidad no es una tendencia climática sino es una especie de microclima que tenemos en las ciudades sin necesidad y de contrastar nada ni hacer ninguna comprobación. Entonces para tratar este punto nos puede venir bien este mapa que al final refleja la urbanización. Este mapa lo presentaba Antonio Uriarge en su blog que es probablemente el experto más prominente en España. Está jubilado pero fue catedrático de geografía física en la Universidad del País Vasco y bueno titulaba este mapa algo así como el IPCC el IPCC es el panel de expertos de la ONU en cambio climático. Decía el IPCC de noche no ve nada. Es como a él le resultaba evidente que solo con ver este gráfico no podía decir que todavía el IPCC dice que el impacto de la urbanización en el registro de las temperaturas es despreciable. Es obvio. Entonces bueno lo primero que habría que comentar de este mapa es que este mapa no está a escala. Este mapa uno cuando coge un avión de noche y viaja por Europa no está todo lleno de luces. que quizás por ahí como si esto fuera Navidad porque aquí es que el 98% de la superficie está cubierto de luces. No ve una ciudad está todo negro mucho tiempo otra ciudad desperdigada al final lo que sucede es que este mapa está ampliado para la organización. De hecho en un país quizás representativo como España la superficie urbanizada es en torno al 2% del suelo. Estoy incluyendo todo tipo de medios de transporte estoy incluyendo zonas industriales estoy incluyendo minas por supuesto ciudades. lo que realmente se lleva a tierra es la agricultura pero eso a efectos de la organización no tiene mucho por la gente es que el 50% o sea. Pero bueno este mapa además lo que demuestra este mapa es precisamente todo lo contrario que el efecto de la organización no tiene un impacto en la temperatura porque si aquí tenemos la organización una cosa muy sencilla que se le ocurre a cualquiera pues es compararlo con las silencias de calentamiento y ver si existe una correlación entre la organización y el calentamiento y la respuesta es que no. En definitiva la zona que más se ha calentado es el Ártico y como vemos bueno, el Ártico sigue siendo una zona bastante poco urbanizada. Otra cosa de la que además se olvidan los escépticos cuando tratan este tema no solo de la urbanización sino cualquier tema relacionado con si ha habido calentamiento bueno no vamos a seguir con este tema. Otra cosa que se olvida es que este efecto al final el efecto de la urbanización es un efecto que se conoce desde el siglo XIX entonces bueno quien trabaja en esto lo analiza lo estudia mira si hay un impacto si creen que el impacto se intenta eliminar. Y en general pues todos los estudios que han analizado este tema llegan a la conclusión de que no existe tal impacto. He traído aquí gráficos de otros estudios indiferentes que no vamos a comentar pero bueno al final lo que sucede es que efectivamente en las zonas urbanas hace más calor que en las zonas rurales pero lo que se detecta es un calentamiento de la misma longitud es la misma tendencia de calentamiento o sea esa diferencia tiene que mantenerse. De hecho una cosa que puedes hacer es coger las estaciones rurales calcular la tendencia y compararla con la tendencia total no es un ejercicio bastante simple que igual demuestra que no hay diferencia de tendencias prácticamente no sé si era bueno hay diferencias especiales no pequeñas. Y bueno quizá más importante todavía ahora sí cuando se habla de lo que es la tendencia de calentamiento es que básicamente no sabemos que ha habido un calentamiento únicamente porque lo hemos medido con estaciones meteorológicas sino porque hay una multitud de evidencias independientes que lo corroboran. Además de con estaciones meteorológicas lo hemos medido con globos sondas tenemos un registro cuasi global desde el global creo que desde mediados del siglo XX por satélites desde finales de los 70 que miden cosas distintas porque los satélites miden la baja atmósfera y las meteorológicas miden la superficie pero detectan tendencias con sistemas o pasando por la pérdida generalizada de hierro en el planeta estamos hablando de los grandes matos de los grandes casquetes polares de la de la Enlambia de la Antártida estamos hablando de los glaciares en todas las latitudes en la zona tropical y también en zonas polares hablamos también del permafrost incluso la cubierta de nieve también se reduce y bueno otra serie de evidencias indirectas pues es la gente que trabaja en temas de botán y que hay temas de zoología ve que hay una tendencia en las especies animales y vegetales a migrar a zonas más frías pues a mayores altitudes o a mayores latitudes más hacia los polos o a mayor altura entonces esto es bastante irónico porque aquí hasta un pato se da cuenta de que hay un calentamiento y con una licenciatura de la 37.000 sáceles y de los termómetros por los propios pues no lo tienen en plan luego otra serie de evidencias indirectas pues son los testigos geológicos son los proxys cuando los científicos quieren reconstruir la temperatura del pasado es decir antes de que la viviésemos directamente antes de medirme instrumentalmente acuden a registros geológicos son básicamente cosas que tienen la naturaleza que tienen una señal climática por ejemplo el servicio de los árboles su crecimiento y su densidad pues tiene una señal relacionada con la temperatura y con la precipitación igualmente la composición isotópica la presencia de isotopos pesados en el agua del océano cuando se congela cuando se está conmigo desde el hielo la composición la cantidad de isotopos de magnesio por aminíferos hay una serie de datos que te permiten reconstruir las temperaturas del pasado bueno pues lo que encuentran cuando hacen estas reconstrucciones es lo mismo básicamente que estos testigos geológicos también reflejan un calentamiento significativo durante el siglo XX y por último bueno en la atmósfera también tenemos una serie de patrones que son propios de un calentamiento pasando por el aumento del vapor de agua que se ha medido básicamente cuando cuando se produce un calentamiento global aumenta la capacidad aumenta la evaporación y aumenta la capacidad de la atmósfera de contener vapor de agua entonces aumenta la humedad específica y luego los cambios en las grandes células de circulación atmosférica esta es la célula de Halle y aquí de otra célula entonces cuando hay más energía en el sistema climático lo que se produce es que se expanden las células en Sansa y esto también se ha observado que el cinturón subtropical de estas presiones y la corriente en chorro del polo pues tienden a expandirse y retroceder hacia los polos digamos en definitiva un conjunto monetario genio de evidencias que apuntan todos en la misma dirección algunos tienden a pensar que esto es como una especie de castillo de nais que si consigues cargarte uno pues todo se cae como su gran castillo en realidad pues simplemente es un conjunto de fase digamos los cimientos un conjunto de evidencias independientes que apuntan a una realidad pues bastante sencilla pero bueno lógicamente eso tampoco impide que se hagan ataques a evidencias de carácter indirecto como por ejemplo el hielo marino y con esto vamos a ver así el último argumento de carácter estadístico estos son los datos del hielo marino global o sea sumado el ártico y el ártico que así a simple vista pues si tú estás interesado en ver lo que está pasando con esos datos pues yo creo que se ve que hay la tendencia de descenso tú metes estos datos en el Excel le pides la línea y te saca esto básicamente hay una tendencia a que haya menos hielo marino bueno esto es lo que ve una persona normal simplemente pero bueno lo que ven muchos escépticos pues es esto comparan diciembre del 78 creo que es con diciembre del 2008 tenemos incluso más hielo que en el 78 no hay problema no preocuparse aquí todo está bien y el hielo está perfectamente lógicamente ellos no te muestran este gráfico sino que lo que hacen es decirte como Washington Post que los niveles de hielo marino están igual que en 1979 claro lo que no te están diciendo es que lo que en 1979 era una anomalía de muy poco hielo que decir es que casi no hay hielo para lo que es normal en 2008 es una anomalía de mucho hielo tenemos mucho hielo entonces esas anomalías pues lo lógico es que cada vez sea menos y vamos a cerrar el tema de la detección del calentamiento de cómo sabemos que ha habido un calentamiento no quería tomar este tema porque es un poco técnico pero creo que merecía la pena dedicarle una diapositiva simplemente que es el tema del palo de hockey el palo de hockey es la reconstrucción de temperaturas de los últimos mil años que se publicó hace ya 14 años en 1998 y bueno básicamente lo que hacía es con esos registros geológicos que tienen una señal climática pues reconstruyó las temperaturas del hemisferio norte con sus correspondientes márgenes de error y lo que detectó pues fue una tendencia una ligera tendencia de tiempo a largo plazo que se revertía en el siglo XX aquí la parte en rojo la zona instrumental medían directamente solapara con la parte de los proxys y además bueno este pequeño descenso a largo plazo pues es consistente con nuestro entendimiento del clima porque el actual periodo interglacial alcanzó su máximo debido a los ciclos orbitales del milán cuando se acabó su máximo alcanzó su máximo hace 5.000 o 6.000 años y lo que se espera es que desde entonces pues a largo plazo haya una ligera tendencia de enfriamiento que desembocaría pues en una glaciación dentro de 50.000 o 30.000 años aproximadamente entonces bueno este gráfico pues es muy impactante se convirtió en un icono para motivar o concienciar a la gente que tenía interés en movilizar con el tema de cambio climático lógicamente pues se convirtió también en un objeto de ataque por parte de un elemento que pretende negar la realidad de cambio climático ha habido una discusión técnica esto es un culebrón que ha durado 14 años ha habido incluso algún estudio que ha durado al final bueno simplemente uno de los argumentos que se hizo tenía cierta base teórica pero el impacto en la reconstrucción era muy pequeño pero quizá lo único que merece la pena recordar sobre este tema es que a lo largo de estos 14 años pues muchos otros grupos científicos independientes han hecho básicamente el mismo trabajo con proxys diferentes y con métodos estadísticos diferentes a los que al final pues las anteriores críticas no les son aplicables y lo que obtienen es básicamente lo mismo una ligera tendencia fríamente a largo plazo que se revierta en el siglo XX he puesto el palo aquí en el año 1000 porque la reconstrucción inicial empezaba en el año 1000 lógicamente a medida que hay más proxys pues puede proceder más en el tiempo y con esto habríamos visto ya las evidencias que tenemos de que ha habido un calentamiento entonces pasaría a la fase de la siguiente pregunta de escéptico sincera que es ¿cómo sabemos que lo hemos causado en dos fases? esto lo vamos a ver en dos fases una primera fase en la que vamos a relacionar la temperatura con el efecto invernadero sabemos que el aumento de temperatura está relacionado con el efecto invernadero y una segunda fase en la que veremos cómo sabemos que ese aumento del efecto invernadero pues lo hemos provocado entonces bueno para relacionar la temperatura con el forzamiento básicamente con el efecto invernadero lo que se hace en definitiva hemos visto en el primer punto que la temperatura de la tierra es una cuestión de equilibrio de energía que entra debe ser igual a la que sale y esto es básicamente sol al ver el efecto invernadero entonces lo que se hace básicamente es analizar los factores que pueden afectar a ese equilibrio que pueden afectar a eso al sol al albero al efecto invernadero y se mira cómo han cambiado y se hace la estimación de cuál es el impacto en el flujo de energía cuál es el efecto en ese flujo de energía que entra y sale vamos a poner un ejemplo concretamente con los gases de efecto invernadero para ver cómo se hace esto es la variación de gases de efecto invernadero de los últimos mil años en rojo está el hidro 2 básicamente desde los años 50 aproximadamente lo medimos directamente con estaciones estos gases se mezclan bien en la atmósfera lo hemos comprobado y basta con tener una sola estación por ejemplo en el medio del pacífico para tener un buen registro ya global de lo que es lo que reconstruimos pues a partir lo que hacemos es sacar núcleos de hielo de la Antártida básicamente ahí lo que pasa es que cada temporada de nevadas al final se queda congelada y queda registrada como una especie de sedimento entonces en ese hielo quedan tratadas burbujitas de aire que al final lo que son es una muestra de lo que era la atmósfera en el que completó nuestros gases se mezclan bien en la atmósfera pues ya tenemos un registro global de hecho podemos reconstruir los gases de efecto invernadero hasta hace 800.000 años con bastante entonces bueno ya tenemos como han cambiado los gases de efecto invernadero ahora lo único que necesitamos saber y no me había antes explicado es que existen fórmulas que nos permiten pasar una variación de concentración de un gas a un impacto en el equilibrio en el balance energético en varios metros cuadrados esto quien quiera que lo investigue las formulitas para cada gas de efecto invernadero pues están en la página web de la NASA en la de la NOA en libros de texto de climatología en estudios estudios a lo mejor ya de los años 70 pero bueno se pueden encontrar y básicamente este es el mismo procedimiento que hacemos con todos los elementos que creemos que pueden influir en ese flujo de energía entonces si hacemos eso con los demás elementos al final obtenemos algo así por lo que hay aquí abajo estos espalines de colores entonces bueno por encima de cero sería calentamiento por debajo de enfriamiento y al final bueno pues todos los estudios que han analizado este tema la evolución de los portamientos climáticos en definitiva pues han llegado a la misma conclusión y es que con diferencia independientemente de cualquier calentamiento que haya habido lo tienen que haber causado los gases de efecto invernadero porque son el factor que realmente ha variado y puede explicar ese calentamiento menciono brevemente los dos factores naturales pues más relevantes que son la actividad solar y la volcánica para que se sepa un poco como la hallamos la actividad solar pues igual la medimos por satélite desde finales de los 70 que es cuando se ha producido el calentamiento más importante y anteriormente la reconstruimos y la reconstruimos a partir del número de manchas solares porque hay una correlación directa entre la actividad solar y el número de manchas solares el telescopio es un invento bastante sencillo y tenemos un registro continuo de manchas solares desde el año 1610 aproximadamente entonces desde entonces pues podemos hacer una reconstrucción de temperatura de la actividad solar perdón entonces bueno aquí tenemos ese aumento de la actividad solar que se produjo a principios del siglo y la actividad volcánica bueno durante el siglo XX pues sí que hay un registro de las erupciones volcánicas más significativas por lo menos en los últimos 50 años de esas que inyectan aerosolos en la azotosfera que frían un poquito un par de año y el resto pues en general también se correlaciona pues se reconstruye igual con los núcleos de hielo que hay en Groenlandia o en la Antártida pues al final las burbujitas de aire tienen partículas pues que son propias de la actividad volcánica que no son propias de la atmósfera sino de la actividad volcánica básicamente partículas con azufre entonces bueno pues esto es lo que ha variado y como ha afectado el balance energético luego esto lo metemos en modelos climáticos que tienen cifras y realimentaciones y que no se pueden ajustar para que tengan el resultado que quieran porque al final es un proceso físico que por ejemplo generan el niño y no se sabe muy bien por qué cuando tú me has metido parámetros entonces básicamente lo que vemos es que efectivamente los modelos aplicando las leyes físicas pues hacen un buen trabajo y reproducen lo que efectivamente hemos observado en la realidad el patrón de calentamiento esto bueno lo he traído de la wikipedia porque me parece más clarito pero para que se vean los estudios científicos pues tiene un aspecto similar estos serían los gases de efecto invernadero y estos serían gases de efecto invernadero long-lived greenhouse gases más otras cositas y esto sería por ejemplo la actividad solar entonces al igual que lo que pasaba en la detección del calentamiento cuando estamos atribuyendo el calentamiento al efecto invernadero pues tenemos una evidencia anticipa que es quizá la anterior y una serie de evidencias más indirectas que al final es que hay una serie de patrones en el calentamiento que son propios del efecto invernadero y que excluyen otras causas que podrían ser a lo mejor físicamente plausibles y solo unas cuantas primero el calentamiento es global no hay tantas cosas capaces de causar un calentamiento a nivel global por ejemplo si estuviese relacionado con variabilidad interna sería lógico esperar algún tipo de patrón regional luego los inviernos se calientan más rápido que los veranos yo lo que he visto es ser fiel al hemisferio norte pero creo que pasan los dos hemisferios porque al final en invierno lo que hay es una pérdida de calor y el efecto invernadero lo que hace es atrapar retener ese calor y si estuviera relacionado con el sol pues se notaría más en verano más que en invierno y lo mismo con las noches y los días se están calentando más rápido en las noches que en los días eso es propio del efecto invernadero e inconsistente con un aumento de la actividad solar cualquier actividad cualquier influencia del sol se nos varía más en el día el calentamiento también está siendo mayor como veíamos antes al hablar de la organización en el ártico consistente con el efecto invernadero y anticipado de eso antes de detectarse y inconsistente con la actividad solar que al final hace notar su efecto en la zona del trópico sobre todo luego pues los océanos también se están calentando y se están calentando básicamente en todas las profundidades y entonces pues si alguien piensa que hay una batería sumergida y está devolviendo calor que haya almacenado pues obviamente entonces estaríamos registrando un enfriamiento una transferencia de calor desde los océanos hacia la atmósfera de hecho el patrón de calentamiento océano-zona continental es consistente con un calor que viene de arriba porque los océanos tienen mucha energía térmica es decir el calor penetra mucho en los océanos y tardan más en calentar y lo que estamos viendo pues es efectivamente que la superficie continental se calenta más rápido que los océanos y luego pues en la atmósfera hay bastantes patrones relacionados con el efecto invernadero lo más importante es que mientras que la baja atmósfera se está acalechando la alta atmósfera en la zona de la estratosfera se enfría y eso es propio de un calor que queda retenido e impropio de la actividad solar que en la maría es las tapas más o menos por igual luego hay estudios que dicen también que la atmósfera el calor de agua es consistente solo con el efecto invernadero no con otras explicaciones o la elevación de la tropopausa que es la separación entre troposfera y estratosfera y luego bueno si atiendes a las causas naturales pues estudiando los forzamientos naturales parece que en las últimas décadas lo más probable es que hubieran producido un ligero enfriamiento esto entonces quizás nos haría probablemente de más del 100% del calentamiento pero bueno y luego tenemos también que cuando se alija la variabilidad interna el calentamiento que se detecta es inconsistente estadísticamente con la variabilidad interna y por último quizás la más importante es que hemos medido con satélite que la radiación infrarroja que escapa al espacio que es la química de la Tierra se ha reducido y se ha reducido precisamente en la longitud de onda de estos gases de centro invernadero que son los que han aumentado y que son precisamente los que nosotros emitimos ya si en su contrario también hemos medido desde la superficie que ha aumentado la cantidad de radiación infrarroja o sea que eso procede del efecto invernadero que desciende desde la atmósfera de la superficie también en la longitud de onda de estos gases de efecto invernadero entonces bueno en el tema de la atribución pues uno de los argumentos que se puede ver por ahí es un argumento que a mí me resulta un poco esperpético que es que el CO2 ha aumentado muy poquito ha aumentado un 0,007% esto lo podemos ver también en el blog de Antonio Lujar por ejemplo si recordamos acá el gráfico que veíamos del CO2 voy a traer un gráfico más extendido de los últimos 400.000 años en periodos glaciares cuando hace más frío hay menos CO2 y en interglaciares cálidos hay más CO2 aquí tenemos el CO2 que había en este periodo glacial y aquí es donde estamos ahora entonces bueno pues es difícil saber de hecho si uno echa las cuentas pues aquí ha aumentado 100 partíamos de 280 a 300 si calculas pues es un aumento del 35% entonces ¿cómo puedes obtener esto para hacer creer que el CO2 se ha aumentado muy poquito? pues muy sencillo lo comparas con absolutamente todos los gases que haya en la atmósfera es decir todos sabemos que el 98% de la atmósfera es oxígeno y nitrógeno y que no tiene nada que ver ni con el efecto invernadero ni con el clima ni nada pero bueno viene bien para intentar que parezca que el CO2 se ha aumentado muy poquito pero no por el Starlight entonces podemos compararlo con todos los átomos del universo o con lo que componen las piedras o... entonces bueno pero ya en un orden de cosas en el tema de la atribución más serio o más favorito de la gente que quiere negar el origen humano del cambio climático es el Sol y en este sentido pues hay un gráfico muy impactante que se presentó en un documental del Gran Timor o la Gran Mentira del Calentamiento Global que es el Global Warming Center en el que mostraban pues esta correlación tan estrecha entre la actividad solar y la temperatura la actividad solar en rojo y la temperatura en azul bueno en primer lugar pues esto es una mera correlación de implica causación aquí lo que estás haciendo es hinchar el gráfico y ver si te cuadra pero desde un punto de vista físico o sea calculando el impacto en el balance energético el Sol ni siquiera puede explicar el calentamiento de la primera venta es decirlo por sí solo o sea está claro que había una contribución también de lo que se ha hecho pero bueno este documental fue muy polémico y entonces hubo una televisión australiana que se dedicó a investigar este tema y una de las cosas que le llamó mucho la atención es que un documental hecho en el año 2007 la actividad solar acabase a finales de los años 70 y la temperatura pues a mediados de los 80 aproximadamente entonces bueno empecé a investigar y a preguntar a científicos para intentar ver qué pasaba después ¿no? lo que pasaba es los observatorios astronómicos para que se vea lógicamente como el gráfico está hinchado pues el gráfico también estaba hinchado básicamente este es del Max Planck Institute y básicamente pues de mediados del siglo la actividad solar no muestra ninguna tendencia mientras que las temperaturas ya no muestran y en este otro gráfico del observatorio suizo con los colores invertidos la actividad solar en azul pues no muestra ninguna tendencia si acaso una ligera tendencia de descenso mientras que la temperatura continúa subiendo y este es básicamente el problema fundamental con el que se encuentra cualquier teoría que quiera explicar el calentamiento desde el punto de vista del Sol incluido por ejemplo el tema de los rayos cósmicos la principal fuente de rayos cósmicos entreplanetales que es el Sol y varían acoplados en fase con la actividad solar entonces hemos visto la primera parte de la atribución que es relacionar el calentamiento con el efecto invernadero nos quedaría la segunda parte que es saber cómo es el aumento de las gases de efecto invernadero cómo sabemos que procede nosotros que lo hemos causado nosotros en este sentido igual que antes pues tenemos una serie de evidencias indirectas y una principal esta vez lo voy a hacer al revés menciono primero las indirectas y dejamos la principal para la respuesta para cuando veamos alguno de los argumentos entonces bueno lo primero que conviene es saber si vamos a hablar del CO2 en general porque al final dentro de las bases de efecto invernadero es el factor más importante es el que individualmente más ha calentado y es el que tiene un periodo de permanencia de la atmósfera más largo lo que necesitamos saber no voy a explicar este gráfico ni hace falta ver si hay ningún número ni nada es que existe un ciclo natural del carbono en el que se intercambia carbono se intercambia CO2 al final entre tres reservas entre la atmósfera el océano y la superficie terrestre la tierra la nitrosfera entonces bueno pues ya está entonces como sabemos que ese aumento de CO2 se debe a la actividad humana si la naturaleza también emite CO2 bueno pues hay una serie de evidencias primero indirectas una es pues básicamente que en este periodo interglacial los gases de efecto de invernadero venían estando estables a pesar de las emisiones de las océanos naturales justo hasta que nosotros pues empezamos a emitir ingentes cantidades de esos mismos gases a la atmósfera es decir hay una correlación entre la emisión y el aumento otra evidencia indirecta sería la velocidad del aumento decíamos que cuando se pasa de una glaciación a un periodo interglacial aumenta el CO2 sin embargo la velocidad actual de aumento es que en veces es más rápida que la que se produce en el área natural y una última evidencia en este sentido sería la huella isotópica los combustibles fósiles antes eran plantas las plantas prefieren los isotopos ligeros de carbón o sea el carbono 12 entonces cuando tú quemas combustibles fósiles cabe esperar que la cantidad de el ratio carbono 12 carbono 13 pues aumente la atmósfera y lo que vemos es básicamente eso que está aumentando y que está aumentando además la variación en el aumento guarda una correlación precisamente con nuestras emisiones lo que se llama una huella isotópica de que el origen del CO2 está en los combustibles fósiles pero bueno aquí ya sabemos que hay una especie de guerra en internet y que hay que intentar negarlo todo y uno de los argumentos que se suelen ver mucho por internet es que los volcanes emiten mucho más CO2 bueno tanto CO2 que si correlacionas la cantidad de CO2 en la atmósfera con la actividad volcánica pues no hay ninguna relación en los últimos 50 años a finales del siglo XX hubo tres elecciones volcánicas importantes de estas que inyectan aerosoles así que enfrían y como vemos en la concentración pues no se observa absolutamente ninguna variación bueno pues esto no se como lo averiguan pero cualquiera que vaya al servicio geológico pues Estados Unidos británico otro servicio geológico pues verá básicamente que el ser humano emite unas 100 veces más CO2 que todos los volcanes del planeta juntos pero bueno no hace falta concretar ¿no? aquí podemos decir simplemente que la naturaleza así en abstracto emite más CO2 y esto es cierto emite bastante más CO2 que la actividad humana ¿no? el problema es que nosotros solo emitimos mientras que la naturaleza emite y absorbe ¿no? esto entonces quizás se puede ilustrar mejor con un diagrama de Banderas esto de aquí dentro de la junta de la bañera pues sería el CO2 ¿no? y aquí tenemos a la naturaleza metiendo CO2 y sacando CO2 lo que observábamos al final en la reconstrucción del CO2 es que el CO2 venía estando estable en este periodo de interrelación en este periodo de cálido eso lo que significa al final es que está metiendo la misma cantidad que sale o sea hay una estabilidad entonces si tú añades el disco humano por muy poquito agua que meta ya estás desequilibrando ese equilibrio y cualquier aumento se debe a esta aportación independientemente de que la concreta moleculita que haya aquí se haya quedado o se haya ido ¿no? al final es una cuestión de balance como cuando tienes una cuenta corriente no vas siguiendo los billetes si yo meto lo mismo que saco y metes poco da igual o sea está aumentando por eso de hecho esto al final es una ecuación con tres incógnitas de las que conocemos los incógnitas sería esta la ecuación ¿no? la variación de CO2 aquí la variación de agua tiene que ser igual a la aportación neta de la naturaleza positiva si aporta en neto negativa si quita más la aportación humana conocemos lo que ha variado el CO2 porque lo hemos visto antes en el gráfico en el que hemos reconstruido y además bueno conocemos lo que hemos emitido porque existen estadísticas los problemas tienen estadísticas de generación y consumo energético y hay científicos pues que se dedican a estar ahí años calculando cuánto se ha quemado el combustible fósil y cuánto se emite en función de eso ¿no? entonces bueno básicamente lo que hemos descubierto es que nosotros estamos metiendo el doble de lo que realmente aumenta eso por narices significa que en neto la naturaleza está chupando la parte que emitimos y que ya no está en la atmósfera ¿no? en definitiva si haces los cálculos con números más o menos reales pues emitimos 30 o haría 16 los 14 que faltan tienen que estar aquí y la diferencia es tan grande que es que es el doble de lo que estamos emitiendo en el hospital aumenta que es algo que aumenta pues que sabes que eso no es una cuestión tampoco de margen de error y nada este sería el gráfico anterior pero ya incluyendo los sumideros naturales ¿no? en definitiva lo que sucede es que la naturaleza absorbe más y para cerrar el tema de la atribución de las causas del calentamiento pues esto que más que un argumento pues me parece una falacia es el clima cambia de manera natural ¿no? bien, vale eso no impide que cambie por causas antropogénicas ¿no? de hecho yo creo que esta frase lo que pretende es insinuar que alguien lo niega que la gente que está divulgando sobre este tema de cambio climático niega que el clima pueda caer en la naturaleza de que eso proceda del ser humano o proceda de la naturaleza de eso este argumento me parece bastante irónico porque refleja la incongruencia en general de la gente que intenta negar este tema ¿no? porque cuando les hablas del clima actual es un clima súper estable puedes echarse dos a la atmósfera por un tubo que hay reacción retroalimentaciones negativas que lo mantienen todo súper tranquilo ¿no? cuando hablas de cuando estabas de la naturaleza de la naturaleza solo entonces sí entonces el clima cambiaba un montón si cuando pasaba cualquier cosita había unos cambios pero al final se trata o sea se nota mucho que se trata de si es el hombre no si es la naturaleza sí bueno pues este argumento en definitiva sucede lo mismo que con los incendios forestales también hay incendios forestales de manera natural y eso no nos impide condenar a un pirómano aunque no hayamos estado ahí viéndole si hay suficientes evidencias que le delatan y tampoco necesitamos ir uno por uno por el resto de la humanidad demostrando que son inocentes y con esto pues habríamos cerrado lo que es el grueso de la presentación y la parte en la que yo más he investigado este tema pero la cosa se quedaría un poco coja si no comenzamos estos dos y bueno son temas que son muy largos pero voy a intentar ser breve en la medida posible lo primero serían las consecuencias ¿no? el calentamiento de los impactos entonces en este sentido como los modelos hacen un buen trabajo reproduciendo las temperaturas del siglo XX pues los utilizamos para ver un poco qué es lo que podemos esperar en el futuro esto es estas son las proyecciones de temperatura para el siglo XXI en función de tres diferentes escenarios de emisiones y básicamente pues bueno lo que se ve es que la temperatura del siglo XX pues palidece un poquito comparado con lo que se espera para el siglo XXI de hecho si lo comparamos con el palo de hockey pues el cambio es importante desde un punto de vista histórico estas son las proyecciones de 2001 pero bueno las de 2007 son muy parecidas o sea que no pasa entonces bueno ya podemos hablar de las propias consecuencias o impactos y es que la temperatura cuando aumenta no es una magnitud de estanco que se quede ahí y ella cambia solo y todo lo demás permanece igual la temperatura al final es la macromagnitud por excelencia en clima y produce una serie de cambios asociados fundamentalmente relacionados con la temperatura y relacionados con la precipitación en este sentido pues es cuando empezamos a hablar de cambio climático y lo comento pues porque he visto también por internet gente que utiliza una especie de argumento que el cambio climático antes era calentamiento global y ahora se llama cambio climático yo al principio no entendía a qué se referían y resulta que se refiere a que hay una especie de mente maquiavélica que ha decidido que cambio climático da más miedo que calentamiento global y por eso le han cambiado el nombre entonces bueno pues simplemente lo que hay que saber es que no son conceptos distintos cambio climático engloba calentamiento global pero es un concepto más amplio que incluye básicamente temas relacionados con la meteorología entonces bueno voy a comentar los más importantes porque son muchos y algunos de ellos son también un poco especulativos entonces me voy a centrar en los quizá en los más populares intentaré ser breve primero que no se ve porque está ahí arriba es el aumento del nivel del mar cuando se calienta el planeta aumenta el nivel del mar por dos motivos uno es el deshielo deshielo que viene de superficie continental porque el deshielo que flota en el mar pues no en principio de las químides no aporta y otro es la propia expansión térmica del agua cuando un cuerpo aumenta de volumen pues normalmente se dilata y los coeficientes de expansión volumétrica de los líquidos pues en general son unas 10 veces mayor que los de los sólidos el mar pues se expande cuando metan las temperaturas hay más energía cinética en las moléculas aumenta su separación y lo que ocurre con el mar es que fondo oceánico plataforma continental pues expande por arriba nosotros como hay tal cantidad de agua y somos un poco como pulitas en el mar pues sí que podemos percibir eso como un aumento y es una contribución importante porque si no se oye mucho más lo que yo entonces bueno básicamente el nivel del mar en el siglo XX ha aumentado pues unos 20 centímetros aproximadamente y las proyecciones indican que para el siglo XXI pues se espera que pueda llegar a en torno a un metro lógicamente hay incertidumbres pero como referencia al aumento de un metro sobre el nivel del mar afectaría aproximadamente a 100 millones de personas fundamentalmente en el sudeste asiático pero también bueno en otras formas a todo lado en el Pacífico o en otros países y este quizás sería pues el impacto más importante más certero y el que más se tiene en cuenta luego estarían los impactos o las consecuencias relacionadas con la temperatura con la meteorología en general y vamos a empezar con la temperatura en un mundo más cálido pues las olas de calor pues son más calurosas más frecuentes y más vitaminas en un mundo más cálido con más olas de calor pues hay más incendios también que aquí en este país pues sabemos de qué va eso y luego pues todos aquí dos cositas de temperatura que son un poco más anecdóticas hipertermia que es para acordarme el tema que no existe exactamente hay un estudio que dice que se publicó en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos que dice que con un calentamiento o sea es un caso de baja probabilidad de alto impacto con un calentamiento de unos 6 grados global es vamos a añadir a 6 grados es lo que se proyecta para el siglo XXI en el escenario más pesimista y dentro de las incertidumbres más pesimistas muy improbable pero podría pasar bueno pues con ese calentamiento de 6 grados se crearían pequeñas zonas en el planeta en la que la propia disipación del calor metabólico humano devendría imposible entonces cuestionaría la propia vitalidad de esas zonas un calentamiento que llegase a 10 grados dice este estudio abarcaría a la mayoría de la población mundial actual un calentamiento que llegase a 11 grados sería igual un escenario pesimista muy pesimista a los 100-300 años que ya la incertidumbre se eleva porque nuestras observaciones más precisas son de 100 años y ya es difícil hacer predicciones a la pobla y luego he puesto esta otra de aquí que está entre interrogaciones porque es un poco especulativa esto bueno pues se han publicado varios estudios apuntando a que la pérdida de hielo en el ártico la pérdida del hielo marino ártico puede producir cambios en la circulación patrones de la circulación atmosférica concretamente debilitar la velocidad de la corriente en chorro y estrangularla más y facilitar pues inviernos más fíos en actitudes medio de la atmósfera que facilitar desalojos de masa real y de fría en el ártico en definitiva bueno esto pues es una idea no se puede considerar demostrada pero bueno la pongo aquí como ejemplo porque es un ejemplo de bueno algo que a lo mejor a simple vista cualquiera que tenga una actitud que quiera negar este tema le parece una evidencia palmaria de que no hay calentamiento global porque ha hecho frío y no solo no es inconsistente con porque sabemos que existe la meteorología y que puede haber un desalojo frío en un momento puntual sino que encima podría llegar a ser consecuencia de al final de lo que se trata es de entender las causas de algo y visto un poco la temperatura pues podemos mencionar el tema de la precipitación lo que se espera en temas de precipitación es fundamentalmente un aumento en la intensidad de la precipitación básicamente por lo que decíamos antes hay más evaporación aumenta con el calor la capacidad de contención del vapor de agua y cuando eso condensa y precipita pues si hay más vapor de agua pues cae más agua lógicamente y esto pues afecta a las tormentas tropicales que son básicamente pues los huracanes ¿no? en modo fundamental deben ser un huracán la temperatura del océano si aumenta pues hay huracanes más intensos curiosamente es probable que el número de huracanes se reduzca en total porque el cambio climático del calentamiento también produce una mayor fija lladura léptical del viento y al final pues puede dificultar su formación pero como los intensos son más al final lo que se espera es un aumento de los intensos aunque en netos probablemente pues se reduzca pues en un mundo también en el que precipita más lógicamente pues hay más inundaciones y hay más inundaciones especialmente en zonas donde además pues ha aumentado el nivel del mar ¿no? en zonas costeras y luego el tema de la sequía pues cuando hay un calentamiento lo que sucede es que se acentúa el ciclo hidrológico global lo que hablábamos antes de las células de circulación atmosférica tienden a expandirse y al final lo que sucede es un patrón regional de lo húmedo más húmedo y lo seco más seco de wet, wet lo que nos afecta a nosotros es que la expansión la célula la zona de abreción en la que la que se produce la caída las altas presiones de la célula de Hall está justo debajo de la zona del Mediterráneo y cuando eso se expande pues lógicamente afecta más a se espera que afecte a la la zona del Mediterráneo en definitiva otros impactos otras consecuencias es por ejemplo la acidificación de los océanos esto no es una consecuencia del calentamiento sino que es una consecuencia pues de una reacción química que se da en el océano decíamos que la atmósfera intercambia CO2 con el océano entonces que parte de ese CO2 lo están subiendo los océanos que emitíamos entonces bueno el CO2 cuando se disuelve en el océano produce una serie de reacciones químicas que al final lo que hacen es que haya menos carbonato cártico disponible en el océano y hay pues muchos seres marinos que necesitan ese carbono electrocártico para formar su exoesquereto mineral estamos hablando de los corales por ejemplo que sumado al calentamiento de las aguas pues se espera que se vean reducidos a lo largo del siglo XX estamos hablando también de muchos tipos de plato que al final son la base de muchos ecosistemas igual que los corales son el entorno que se desarrollan en muchos ecosistemas igual que el marisco también el marisco que bueno el plactón y lo otro pero que vaya marisco ya son palabras mayores el marisco no al principio pero no se espera que sea amenazada que yo sepa y bueno vamos a saltarnos quizás estos que son un poco más especulativos y bueno pero que son estudios también que se han publicado y que apuntan en ese sentido y solo quería comentar aquí el tema de la biodiversidad porque uno tiende a asociar calorcillo con biodiversidad uno va al trópico y hay tal biodiversidad pues que se produce esa aceleración pues bueno por lo que dicen los científicos lo que realmente favorece la biodiversidad no es el calor sino la estabilidad de las temperaturas en definitiva lo que sucede en el trópico es que la diferencia de temperatura entre el invierno y el verano no hay prácticamente lo que hay es una temperatura estable y es lo que favorece de eso en este sentido hay un estudio muy interesante publicado en la revista de la Academia de Ciencias Británica la Royal Society que a mí me resultó bastante impactante porque este estudio analizaba los proxys de los últimos 520 millones de años de toda la vida multicelular del planeta prácticamente y los proxys de temperatura y los registros fósiles intentaba ya una correlación entre temperaturas y biodiversidad y lo que encuentra precisamente es una correlación inversa o sea que a mayor temperatura hay menos biodiversidad y más alta tasa de extinción y viceversa y a mí me sorprendió quien quiera la referencia pues se la puedo dar por la charla me la puede pedir por e-mail o por lo que sea pero bueno estas son las consecuencias y bueno algún argumento se hace en este sentido pero uno de los argumentos que a mí me ha llamado la atención que creo que es un poco absurdo es que el CO2 no es tóxico esto se lee mucho por internet el CO2 no es tóxico ni el agua tampoco y básicamente pues ninguna prácticamente ninguna de las consecuencias que hemos visto del calentamiento pues es tóxica tampoco al final lo que sucede es que ninguna legislación medioambiental califica a los contaminantes en función de si te los tienes que comer para que te hagan daño o sea al final de lo que se trata es de que aquello que es susceptible de que causa algún daño a partir de determinadas concentraciones o a partir de ciertas dosis pues se considera un contaminante que es un enfoque lógico a la hora de prevenir riesgos es igual que la radiación no hace falta que te la comas y se considera contaminación y con esto habíamos visto más y menos los impactos más importantes del cambio climático que se esperaba entonces bueno así de pregunta lógica es que podemos hacer antes de ver son básicamente políticas de mitigación y políticas de adaptación antes de ver este tipo de políticas necesitamos tener un par de conceptos previos el primero es que el cambio climático es irreversible es decir se puede detener pero no se puede echar atrás por eso al final lo que se trata es de que las medidas se tienen que tomar antes de con antelación no puedes esperar a ver los impactos para tomar medidas porque lo que sucede bueno en este gráfico de un informe del gobierno australiano se refleja aquí en gris las emisiones de CO2 lo que hacen es reducir las emisiones hasta que se mantengan en un nivel que la concentración atmosférica permanezca estable en unos mil años entonces lo que sucede es que la temperatura continúa aumentando y no disminuye y el océano también tiene mucha inercia esto sería la contribución de la expansión térmica y esto de la desierra pero lo que me gusta más es el otro gráfico por eso lo he explicado en una manera anterior este gráfico de la Academia Nacional de Estados Unidos lo que hacen esto refleja la concentración atmosférica de CO2 en diferentes escenarios lo que hacen es en cada uno de estos puntos reducir completamente a cero y eliminar por completo las emisiones de CO2 y ver cómo varía la concentración lo que sucede en diferentes concentraciones es que se produce un descenso inicial pero después se produce una saturación o sea así llega un nuevo equilibrio en realidad eso de que la naturaleza estaba subiendo más de CO2 pues llega un momento en que se estabiliza y lo que sucede con las temperaturas es lo mismo que veíamos antes básicamente que aunque tú elimines por completo las emisiones en un periodo de unos mil años aproximadamente no se produce ningún descenso significativo de temperaturas este descenso inicial de CO2 se ve compensado porque los océanos reducen su absorción de calor cuando se está recuperando el desequilibrio energético disminuye la absorción de peso que veíamos de que el calor estaba penetrando en los océanos pues se reduce y compensa esta introducción inicial y bueno esto sería la inercia digamos en el nivel del mar pero considerando única y exclusivamente eso de que ocupa más volumen cuando se calienta aparte había que sumarle en la aportación del hielo como es muy difícil de modelizar pues normalmente se deja un poco aparte que es lo que le pasó al IPCC en 2007 que decide dejarlo aparte claro pasa que el nivel del mar sube un 50% más de lo que anticipaba pero bueno entonces bueno viste este concepto el segundo concepto si el primer concepto es que es irreversible el segundo concepto relevante es el económico y es que si tú te vas a las revistas de economía y miras los estudios que analizan este tema pues básicamente todos llegan a la conclusión de que el coste de la inacción supera con greces a los costes de la acción de unas políticas de mitigación a los daños que pueda sufrir y al final pues son bastante inferiores este es un estudio alemán pero bueno el estudio más importante en ese sentido es el informe externo que encargó el gobierno británico a su departamento del tesoro es un informe de cuatro páginas muy completo que básicamente pues llega a la misma conclusión que todos los demás y bueno ya tendríamos esos dos conceptos preliminados para enfrentarnos ahora ya a esto que no intentaré no enrollarle mucho que es las diferentes medidas que se pueden adaptar básicamente la división principal son hay políticas de mitigación y políticas de adaptación y la diferencia es que la mitigación pretende reducir el cambio climático pretende básicamente vía reducción de los gases de efecto invernadero que haya menos cambio climático o que disminuya sin embargo la adaptación pues lo que consiste es en adaptarse al cambio climático que realmente pues va a haber no son políticas excluyentes que haya que elegir una u otra hay que hacer las dos o sea se intentan tomar medidas de ambas es una estrategia combinada la adaptación a un cambio climático ¿en qué consiste? pues consiste por ejemplo en construir defensas o diques en zonas que tú crees que pueden ser inundables en hacer una planificación urbanística acorde a lo que se proyecta en temas climáticos en intentar adaptar las variedades agrícolas que se cultivan pues al clima que se espera en el futuro en tu zona ¿no? porque no le hemos mencionado impactos pero en zonas por ejemplo de Siberia en zonas frías probablemente la agricultura mejore existen los impactos positivos lo que sucede es que en todas las evaluaciones al final se llega a la conclusión de que los impactos negativos superan superan a los positivos y bueno en última instancia un mecanismo de adaptación típico es la migración y este es realmente el problema con el tema de impactos que la migración hoy en día para adaptarse a un cambio climático pues no está tan disponible como estaba hace 100.000 años por ejemplo ¿no? cuando tenemos riquezas invertidas en bienes inmuebles y bueno existen las fronteras que existen en su país por la fe son importantes entonces esto sería la adaptación y luego estarían las medidas de mitigación las medidas de mitigación van básicamente dirigidas a reducir los bases de efectos invernadero se ha planteado como una alternativa la ingeniería ¿no? realmente no se ha planteado como una alternativa viable y real pero bueno se habla de ello ¿no? y la gente en el balance energético de signo contrario a lo que ha sido efectos invernadero en definitiva pues fundamentalmente aumentar el adver por ejemplo intentar que entre menos radiación solar ¿cómo? pues cogemos unos cañones de partículas de aerosoles ¿no? y los inyectamos en la estratosfera y fingimos que somos vulcanes y como si hubieran lecciones vulcánicas constantemente ¿no? claro esto pues si en general en Lima a la gente te parece que hay incertidumbres y tal no entiendo como gente que está diciendo que no se sabe en el otro tema quiera meterse a hacer cosas de estas que se sabe por ejemplo pues que afectaría el régimen de precipitaciones muy probablemente afectaría el régimen de monzones y bueno el problema fundamental es que como en un momento dado tengas que quitar esa medida por lo que sea por problemas por crisis económica o porque estás observando consecuencias que no anticipabas y que son muy graves pues entonces vas a ver lo que es un calentamiento realmente no climático sino extraordinario ¿no? y en fin lo que pasa es que con la ingeniería es que es un tema que se investiga pues como una especie de plan B ¿no? o plan Z mola saber qué pasaría si hiciésemos determinadas técnicas para intentar influir en el balance energético no se plantea como una opción a priori real pero oye si llega un momento en que esto te parece infumable pues tienes una idea de qué puede pasar ¿no? si te pones a jugar con el balance energético entonces las medidas de mitigación principales es el reducir los gases de efecto invernal con la atmósfera y esto se hace reduciendo las emisiones y aumentando los sumideros aumentar los sumideros es básicamente plantar árboles esto nos gusta a todos es muy bonito pero al final te dan un margen muy escaso o sea absorben poco absorben muy despacio tardan en crecer y bueno mientras reforestamos también estamos deforestando para cultivar o sea que al final pues es complicado o sea al final siempre se intentan unas políticas combinadas pero el factor fundamental es intentar reducir las emisiones al final técnicamente las emisiones se reducen pues con una variedad con una variedad de estrategias ¿no? en primer lugar pues tentando recubrir la energía a este carácter no fósil como puede ser la energía renovable y la energía nuclear introduciendo un fuerte proceso de electrificación que al final es donde estos dos tipos de energía tienen una gran capacidad de penetración por ejemplo con coches híbridos o primando los trenes en lugar de los autobuses eficiencia carbónica no todos los combustibles fósiles emiten la misma cantidad de gases de efectivo de madero por unidad de energía producida la gas es el que menos emite luego el petróleo y luego el carbón esto luego hay algún estudio que lo cuestiona pero luego al final depende porque hay las emisiones indirectas aisladas pero bueno ahí está ¿no? y luego la eficiencia energética eficiencia energética pues tanto la generación de energía que no se pierda energía cuando la generamos se generan más energía y en consumo ¿no? después cuando consumimos los electrodomésticos de bajo consumo por ejemplo y una medida que se ha planteado también es esta ¿no? la captura y almacenamiento de carbono antes de emitirse que eso es básicamente lo que nos ven como carbón limpio esto pues es una idea que es básicamente totalmente especulativa no se sabe si es viable no ya económicamente sino ni siquiera técnicamente ¿no? al final se trata de intentar antes de que escape meter en CO2 a yacimientos naturales yacimientos geológicos esperar que no se desestabilice que no se libere todo al final lo que has medido tú y lo que había allá y bueno pues estaba interesante para investigar pero realmente no es una alternativa que a día de hoy exista y que se haya comprobado que pueda funcionar entonces bueno con esto habíamos visto ya las categorías principales de mitigación y quería cerrar la presentación ya que no acabamos todavía que era un poquito pero bueno mucho más con las estadísticas de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea este es el objetivo que nos marcamos en el propio colo de Kioto y esto es donde estamos al punto la Unión Europea es de las zonas del mundo que más en serio se llama este tema ha introducido un programa de un sistema de derechos de emisión que asigna cuotas a las empresas que se sancionan sin cumples y que puedes vender si cumples que tiene exceso pues puedes vender esos derechos al final bueno sí que es cierto que en los últimos años ha influido en la crisis y es cierto también que parte de las emisiones se han externalizado pero bueno a otros países donde nos producen lo que consumimos ahora pero eso ha pasado en muchos otros países y sus emisiones han aumentado mucho entonces al final me parece que es una violencia empírica de que las medidas políticas pues tienen un efecto sin necesidad de irse a la miseria y con esto en principio habríamos acabado pero como la presentación es un poco larga quería poner una diapositiva porque ha apartado con los elementos clave o las partes que a mí me parecen más importantes en definitiva la temperatura de la Tierra viene de la energía que entra igual a la que sale si aumenta la energía que entra aumenta la temperatura si se dificulta que salga la energía aumenta la temperatura sabemos que hay un calentamiento por una multitud muy diversa de evidencias lo hemos medido con diferentes instrumentos de medida luego tenemos evidencias indirectas por todas partes en nuestro entorno sabemos que el calentamiento está relacionado con el efecto invernadero porque miramos cómo han cambiado los gases de efecto invernadero cómo han cambiado cada elemento y podemos estimar cuál es su impacto en el balance energético luego además tenemos una serie de patrones que son propios del efecto invernadero y que son inconsistentes con el resto de posibles explicaciones en cuanto al origen de sus gases de efecto invernadero pues era el diagrama de Bañera al final lo que sucede es que si tú metes aquí el doble o sea perdón si tú metes aquí una cantidad no sacas nada y ves que aumenta de solo la mitad pues lo que falta es que esto en neto se lo está llevando la diferencia es tan grande la mitad es así como está funcionando en cuanto a los impactos pues bueno es cuando ya empezamos a ampliar el foco de calentamiento global a cambio climático cada uno de los aspectos del cambio climático que hemos mencionado podríamos habernos tirado pues lo mismo nos hemos tirado con la temperatura intentando relacionar evidencias mencionar estudios pero no hay tiempo para todo y el problema fundamental con los impactos es lo que comentábamos que nos hemos adaptado a este clima y cuando hay un cambio climático el mecanismo de adaptación típico es la migración y hoy en día pues es problema y en cuanto a las políticas pues nada hay dos tipos de políticas mitigar el cambio climático y adaptarse al cambio climático que son cumulativas mitigar que básicamente es reducir la concentración de gases de efecto invernadero sobre todo vía reducir de la falsa así que nada con esto ya habríamos terminado aplausos 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 aplausos